En el nombre de Jesús, concédeme el milagro que preciso. Escucha con mucha atención esta poderosa oración y recibe un milagro en tu vida. Y para ello necesitas estar relajado, relajada. Así que búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo, libera todas tus tensiones y tan solo escucha con mucha atención la siguiente oración. Señor y Salvador Jesucristo, hoy acudo a ti en mi forma más natural para que te hospedes en mi vida. Te acepto tal y como eres, mi Señor, Dios Salvador. Sáname, transfórmame, blindame física, mental y espiritualmente. Acércate, mi buen Pastor, báñame en tu majestuosa sangre y colma mi ser de tu Espíritu Santo. Por tu poderoso nombre, Jesús, ahuyenta todo mal espíritu que vaga a mi alrededor, buscando mi perdición y queriendo desviarme de tu camino. Líbrame de todos los peligros y cuídame en el camino para no tropezar. Te pido que toda mi existencia transcurra siempre en tu compañía. Amado Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Porque tanto amas a la humanidad que no solo te rebajas a hacerte hombre, sino que eres el manso Cordero que cargas con los pecados de todos nosotros. Perdóname por mis innumerables pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Por favor, te pido perdón. Perdona a todos aquellos que a ti te han insultado. Renuncio a toda potestad y tentación de Satanás, a todos sus vil y malignas criaturas que acechan, y cada uno de sus crueles y destructivos actos. Hoy me ofrezco a ti completamente, con todo mi ser, de costado a costado. Te agradezco por el don de tu humildad, de tu misericordia y tu perdón. Quiero que mi vida cada día esté limpia de pecado, para que todas las bendiciones que tienes para mí lleguen sin distorsión, y los milagros que preciso se cumplan tal cual tú quieres. Por tu poderoso nombre, Jesús, sáname de mis dolencias y aflicciones, así como San Pedro y San Juan sacaron aquel paralítico mendigo, apostado afuera del templo, invocando tu santo nombre. Yo también imploro a tu santísimo nombre, Jesús, para que te lleves contigo todos los problemas que acechan y no me dan tranquilidad. Confío en ti, en el poder de tu amor, en la inmensidad de tu santo nombre, Jesús, por el que se hicieron todas las cosas del cielo y de la tierra, y es por ello que hoy con toda humildad me arrodillo ante ti, para que puedas ayudarme en el milagro que tanto estoy precisando últimamente. A continuación, cierra tus ojos y cuéntale a Jesús el milagro que precisas en tu vida. Hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más, mientras continúas escuchando esta poderosa oración. El día de hoy me declaro en victoria sobre todo obstáculo, carencia, desgracia, falta de dinero, enfermedad y amor. Las dificultades y las circunstancias negativas no tienen ningún poder sobre mi vida. En el nombre de Jesús, porque tú, Señor, estás conmigo y eres el vencedor, tú tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal. Por eso, en tu nombre, Señor Jesús, toda enfermedad se sana, los enemigos huyen despavoridos, la economía de mi hogar se restablece, y mi vida entera da buen fruto si estás tú a mi lado. Hoy sé que todas las situaciones difíciles en mi trabajo, en mi casa o en mis estudios tienen solución. En el nombre de Jesús, solo creo en ti, que todo lo puedes. Tú me darás la victoria, aunque crea que todo está perdido. Pues tú tienes el poder de repararlo todo. Pues creo de corazón que si te pido con fe y humildad, tú harás el milagro que preciso. Por eso, en esta oración te pido que me des un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Y por favor, llévate lejos todo espíritu de miedo, de temor y de desesperanza. Cuando me acerco a ti, amado Jesús, siento que me llenas de paz y alegría, me animas y me fortaleces. Tú le hablas al Padre sobre mí, sobre mis penas y mis angustias, y Él te escucha y te atiende. Por eso, hoy me presento delante de Dios en tu nombre, mi Jesús, que eres su Hijo amado, para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán. Porque tú has dicho que todo lo que pidamos en tu nombre será concedido de acuerdo a la voluntad del Padre. Esto es, para que Él sea glorificado en el Hijo. Por lo tanto, confiaré en la autoridad de tu nombre, que ha sido concedida por el Padre en la tierra y en el cielo. Hoy declaro que al pronunciar tu santo nombre, Jesús, y confiar en ti, experimento señales maravillosas en mi vida, de fortaleza, de sanidad, de claridad, decisión y de bendición. Y por eso, hoy te doy gracias, Señor Jesús, por ser el Rey de mi vida, por salvarme y por mostrarme los caminos del bien. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, porque tus obras son perfectas. Tú me libras del sufrimiento, del desconsuelo y de la tristeza. Tú me levantas del abatimiento y reparas mis fuerzas, porque tú has dicho que tu gracia es todo lo que necesito para vivir. Por eso, quiero abandonarme hoy en tus manos y que la duda que ha sembrado el enemigo en mi vida se vaya, se diluya y desaparezca por siempre. Yo acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe. Santísimo Señor Jesús, Tú eres la fuente de todo bien. Eterno Salvador, te doy gracias, porque traes a mi vida bendición, paz y alegría. Te amo con todo mi corazón, en nombre de Jesús. Amén. No te vayas aún. Seleccioné tres versículos que hablan sobre el poder de la oración. Filipenses 4, 6, 7 No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 1 Juan 5, 14 Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber escuchado esta oración junto a mí. Y si esta oración ha sido de tu agrado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Sin más, me despido, que tengas un hermoso día en compañía del Señor. Y si deseas dejarme algún comentario, yo leo cada uno de ellos y me es muy grato poder leer tu testimonio o simplemente lo que me quieras contar. Los quiero mucho y recuerden que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.